Pepe Chedragui Ah, sí, sí, culpó a los senadores No, no, culpó a los senadores A los diputados, sí, sí Sí, culpó a los diputados Uy, así son las derrotas Ahora sí, este día No, todavía no, Selena, espérate Es que debes entender Con el tema de Lai Salvatore Sí, ah, claro, sí Como les da sus tlacoyos Pepe Chedragui, no quieren hablar del tema ¿Tampoco sí les da tlacoyitos? No, en serio no Con poquita salsa, pero les da Sin quesito, pero No hay tlacoyos desde este año Pepe Chedragui, bueno, pues entonces Nos lo suspendió por la culpa de esa pinche flaca A poco Por cabrona Por la pinche flaca cabrona Bueno, pues resulta que Pepe Chedragui Es el Por la doña El peor líder del PRI municipal Porque en esta elección Yo no conocido contigo Tiene la votación más baja ¿Qué pasó? Más baja, Selena Sí, te leí Más baja en 18 años ¿Sí sabes lo que es más baja, Selena? Sí En 18 años Más baja, más baja Ok, pues resulta que tuvo blanca Menos votos todavía Que el peor candidato en la historia del PRI A las alcaldías Julián Inácer Que es Carlos Julián Inácer En dos mil Uno En dos mil uno Después de los ataques del once de septiembre Es correcto Pusieron un candidato que se parecía Osama Bin Laden Recibió como ciento cincuenta mil votos No nada más el pobre hombre ¿Les fue re mal? Bueno, pues ahora les fue peor Recibieron ciento treinta y cuatro mil votos Entre los siete distritos de la capital Y el responsable directo es Pepe Chedragui O eso creíamos hasta el día de hoy Porque resulta que el líder del PRI municipal Y también diputado local Pues ya salió a repartir lo que a él no le culpa Repartió diciendo que no Que la culpa es de los diputados federales A ver, está bien Y Pepe Chedragui puede decir visa Ahora, voy a hablar como Pepe Chedragui Habla como Pepe Chedragui Voy a hablar como Pepe Chedragui Pero a ver Mira, señora, la culpa no fue del Comité Municipal del PRI La culpa fue de los diputados locales, federales Como Georgana, como Grace y como Cituali Que ellos tenían distritos así como Asignados Asignados Y yo solamente me hice cargo del distrito 17 Bueno Entrevístame, por favor Pepe Chedragui Sí Sí No es tu culpa O sea, fue tu culpa o fue la culpa de tu muy mala candidata No, fue la culpa de los diputados federales Fue la culpa de O de tu muy mala candidata Y de Grace y de Georgana Que es un pueblo para nada O de tu muy, 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 muy mala candidata Mi candidata no tiene nada que ver en esto Ella, pues, wow, ¿no? Pero los que fallaron fueron estos tres diputados federales Bueno, Grace Grace le hizo un evento a Blanca bastante interesante Con Carmen Valió madre que trajera la porcholata O sea, valió madre todo eso Valió madre Oye, pero a ver El que valió madre Con todo respeto Para el candidato de Selene Valió madre desde aquí El PRI Sí Desde Jorge Estefan Desde Manlio Sí Hasta Doña Rosita Porque la ciudad entregó pésimos resultados Y el responsable de la ciudad De haber operado Y por lo menos haber defendido el territorio Siendo que fue la votación O sea, no solamente es que hayan perdido el estado La ciudad se vino abajo Pero, o sea, la ciudad estamos hablando De que prácticamente estuvieron a punto Estuvieron a punto de irse al tercer lugar A ver, Pepe Chedragui podría tener un argumento Y el único argumento de salida que podría usar Que no va a usar Y que no lo va a usar Es que Tony Gally tuvo un buen gobierno No, fíjate que no O sea, si tú ves la votación de Blanca Alcalá Es una resbaladilla O sea, va para abajo Cuando fue electa candidata a alcaldesa Blanca Alcalá obtuvo 224 mil votos Ajá Luego, cuando fue candidata al Senado Obtuvo nada más 180 mil votos En la elección del 2012 Y ya luego, ahora, 134 mil votos O sea, Puebla Capital Es evidente, tampoco quiere nada con Blanca Alcalá Perdió 100 mil votos Perdió 100 mil votos Blanca Alcalá Más la conocen, menos votan por ella Exactamente Exactamente Eso podría ser lo que podría argumentar Pepe Chedragui Pero no lo va a argumentar Pero no lo va a argumentar O sea, Pepe Chedragui no va a decir Es que el problema es, mi querido Arturo Es que estamos enfrentando una situación Entonces lo que tuvo que hacer fue repartirle la caca Pero está bien que reparta ¿Por qué? Oye, él es el dirigente del PRI municipal Él se está comiendo su pedazo Oye, no El Distrito 17 nada más ¿Quién dice que es el Distrito 17? Él es líder de todo el PRI municipal No, no, más de 4 mil votos Pero además, a ver, los diputados federales son los menos culpables en última instancia Porque ellos son diputados A ver, los diputados federales están chambeando Pero locales, solo hay uno del PRI Y es el suplente de Giorgana En el, lo que era el Distrito 17 Por eso, pero los diputados no son responsables Es la estructura del PRI Claro, él es el dirigente del PRI municipal O sea, claro, los diputados Pues en ese caso los militantes Como es el caso de los líderes seccionales Pero él como líder y como representante Finalmente tenía que coordinar a quien sea que escogiera Miren, en este rollo Esto quiere decir, perdón que te interrumpa Quiere decir que Pepe Chedragui No tiene la capacidad de tener un liderazgo Sobre sus propios diputados federales Eso es lo que está diciendo Pepe Chedragui Es decir, le faltan Ni sobre sus seccionales Ni sobre sus seccionales Es un pésimo dirigente Digo, más que por sus diputados, sus seccionales Es un pésimo dirigente Pepe Chedragui Fíjense que el único que yo he visto en esta masacre Que trae el PRI interna, en esta debacle Me parece que el único que está pensando las cosas Y que salió a decirlas con todas sus letras Es Iván Galindo O sea, es el único que ha salido a decir No, no fue una elección de Estado, señores Nosotros fallamos Y no solo en Puebla En las demás entidades En el país No, estamos fallando Y me parece la postura más inteligente Más ecuánime Y también lo de Marín que comentábamos ayer Y el asunto de Marín Sí, ayer lo comentaba Pero me extraña que nadie más se sume a este discurso Y que nadie le haga O sea, le siga la corriente Cuando me parece que estás haciendo una buena Está dando bien la cara Claro, es una autocrítica Que además le puede generar confianza al ciudadano Porque dices No, pues nada más es interno Como nos estamos No, 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 no Si los ciudadanos ya no creen Además a la gente le gusta escuchar Que otras personas Que otras personas Admitan sus culpas Sobre todo partidos políticos Admitan sus errores Claro Porque pues mientras Cuando admites tus errores Te ayudas a reinventarte como partido Y si estos siguen así Claro Pues no No, es que aceptar errores Miren, es el caso Es el mismo caso de Blanca La soberbia Es mala consejera Claro Mata el alma y la envenena No, la soberbia nunca es buena Mata el alma y la envenena Esa es la venganza Ah, chico Bueno Pero también la soberbia Mata el alma y la envenena Si el PRI actuara de manera humilde en este momento Quizá tendría las bases y los ladrillos Para reconstruirse para el 2018 Si Blanca hubiera actuado con humildad Desde el inicio de la campaña Hubiera podido reconstruirse Muy bien Vamos a un corte Y regresamos Con la semilla del Brasil Esperadote